Imam al-Bukhari El comandante de los fieles en Hadith El autor de la mezquita Sahih Sahih imam de la memorización El muestro de oraditos de Hadith Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari Nació en el año 194 Su padre murió cuando él era joven Crió bajo el cuidado de su madre Dios ha respondido a la vista de tu hijo Con tus muchas súplicas La rectitud de sus padres Tuvo el mayor impacto En su rectitud Y alto Y alto Estatus Se le preguntó al-Bukhari Como comenzó su aventura Él dijo Me inspiré para memorizar Hadithes Mientras estaba en el libro Se dijo ¿Cuántos años tenías? Él dijo Diez años O menos Convino La La adoración En la piedad A su conocimiento Solía De ser Espero Encontrarme Encontrarme Con Dios Y no Hacerme Responsable Por Calumniar A nadie Una de las obras Más grandes Del Bukhari Es el libro Al-Yamir Al-Sahih Es el libro Más Correcto Después del libro De Dios Todopoderoso La nación Acordó Por Unanimidad Recibir Recibir Con Aceptación Al-Bukhari Lo Lo Recopiló En En Dieciséis Años Y no Puso Ninguno Ningún Hadith En el En el Exipto Que Rosó De 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 Raqqa Antes De eso Los Erroditos Testificaron A Bukhari Del Imamato Y La Majestad Del Destino Imam Ahmad Dejó No No Expulse A Jorazan Como Muhammad Bin Ismail Imam Dijo No No Debajo De la De la Sobreficie Del Cielo Más Conocedor Del Hadith Del Mensajero De Dios Paz Y Bendiciones Y Dios Está Con Él Y Memor Que Mohammed Bin Ismail Entre Entre Esos Dichos Que Dios Tenga Piedad De Él No Si Nada Que Silla Necesario Ex Excepto Que Está En el Libro De Dios Y Abazunda Al Buhari Murió En la En la Noche De Ed El Fetra En el Año Doscientos Secuenta Y Seis Jiria Que Dios Tenga Misericordia De Él Ampelia Misericordia El Recompensar El Recompensarlo Por Su Servicio Al Islam Y A Los Musulmanes Con Con La Mejor Recompensa